¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal y vamos a hacer una tarjetita muy muy sencillita, muy rápido, muy fácil de hacer con esta colección que me gusta mucho mucho, la tenía por ahí guardada y además viene genial para el verano ya vamos a terminar el verano así que me parece ideal porque además tiene un montón de detalles en foil se llama Own Friend Too de My Mean Age, lo pueden encontrar con ese nombre en cualquiera de las tiendas de scrap es bastante famosa y es muy muy bonita, se las recomiendo en papeles gruesos a doble cara y la verdad que la calidad es preciosa, los colores están lo que vamos a necesitar primero es una cartulina blanca, yo voy a utilizar una de 300 gramos, bastante gordita porque a mi me gusta que las tarjetitas sean fuertes y que no parezca que se van a doblar lo mismo van a necesitar papeles de la colección y un trocito de acetato la cartulina las pueden cortar al tamaño que ustedes quieran la mía mide 15 centímetros por 30 centímetros de largo y lo que haré será simplemente plegarla a la mitad luego lo que voy a hacer es, el mismo efecto que hemos dado en el álbum flamenco pues lo voy ahora a poner en práctica en una tarjetita verán que es muy sencillo, muy resultón y la verdad que a la gente le encanta lo que estoy haciendo es agregar a mi trocito de acetato que mide 2 centímetros menos que mi tarjeta y lo que haré será agregar fuam, fuami o goma eva yo estoy utilizando este tipo de fuam que se utiliza para tapar la orillita de la puerta que lo venden en ferretería y lo que he encontrado es este tipo de material que es muy económico y además es como una especie de fuam y viene genial para este tipo de tarjetas porque es bastante gordito si no lo consigues simplemente con goma eva, fuam o simplemente con cinta doble cara lo que vamos a hacer es agregarlo en todo el borde de la acetato y ahora lo que haré será como una especie de marquito para intentar tapar esta goma eva o fuam para todo el borde ¿qué voy a hacer? voy a utilizar una regla que mide unos 2 centímetros de ancho y lo que haré será guiarme por esto igual que hemos hecho en el álbum de flamenco a mí me encanta este efecto es súper original y muy 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 sencillito de hacer solo estoy utilizando tijeras, un cúter, reglas, cartulina y poco más por eso estoy utilizando esta especie de fuam que es para las puertas que sirve para tapar la orillita para que no entren los bichos por debajo para que todas las puedan hacer es una tarjetita que todo el mundo puede hacer si no tienen papeles decorados los pueden imprimir no tiene que quedar algo como esto es muy sencillo, un acetato, lo venden en librería goma eva, fuami o cinta doble cara y lo vamos a agregar por todo el borde luego a la base de nuestro álbum si quieren pues le pueden agregar una cartulina decorada en el fondo para que le dé un efecto distinto yo voy a utilizar esta y luego simplemente pegar lo que sería nuestro acetato decorado una cosa que les quiero decir si van a utilizar goma eva o fuam o fuami tienen que aplicar dos capas para que sea lo bastante gordito para que todas nuestras lentejuelas o los adornitos que les vamos a poner en la parte de adentro puedan moverse con facilidad yo voy a agregar lentejuelas, una maderita en forma de corazón maripositas que tengo troqueladas por allí pero ustedes pueden agregar lo que quieran como les dije antes pueden agregar incluso pues algún detalle si tienen arena de playa y la quieren agregar alguna caracola o simplemente algún algo simbólico que tengan que le quieran regalar a esa persona pues también un ticket del metro una tarjeta o unos tickets de un concierto lo que ustedes quieren agregar aquí dentro lo pueden agregar sin problema muy importante que como yo voy a agregar cosas dentro tengo que tener en cuenta que tiene que estar muy bien pegado todo el borde para que no se me salgan mis lentejuelas o el adornito que yo quiera agregar ahora con un pequeño tag en forma de círculo o en forma de lo que quieran cuadradito voy a poner un sello de amistad porque eso se lo voy a regalar a una amiga que quiero muchísimo le mando un besito muy grande a Meme yo adoro a esta amiga así que le quería hacer una tarjetita y le hice esta y he puesto un sillito que dice que todos tus sueños se hagan realidad y en la parte de adentro pues vale un millón esto es un sellito de Aliexpress lo pueden encontrar en Aliexpress muchas de ustedes ya lo han visto porque los tienen y ahora lo que voy a intentar es decorar un poquito la parte de adentro muy poquitito porque le quiero agregar un mensaje escrito a mano con mi letra para que sea mucho más original como ven es súper sencillo de hacer no se necesita más que un trocito de cartulina y un poquito de imaginación lo pueden hacer con los colores que quieran y ya para terminar pues le voy a colocar un poquito de cinta simplemente en 5 minutitos hemos hecho esta tarjetita tan 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 bonita es un vídeo muy cortito que les quería traer realmente no lo iba a grabar pero bueno yo intento darles ideas así que me pareció buena idea grabárselos y mostrarse algún lacito, algún botón, lo que quieran agregar y para finalizar le voy a colocar una maderita en la parte de abajo que también las he comprado en Aliexpress y voy a colocar a mí estas maderitas me gustan muchísimo además son bastante gorditas y tienen un efecto bastante de calidad a pesar de ser de Aliexpress las agrego por encima de la cordita y listo hemos terminado la tarjetita espero que les haya gustado les mando un beso muy muy grande siempre recuerden suscribirse a mi canal y que vamos a tener un montón 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 de proyectos un besito muy grande adiós gracias 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 gracias